¡Hola! Soy Rocío, Descapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la Stamp Platform. Es una herramienta de estampación que ha sacado la marca Tonic Studio junto con Tim Holtz y bueno, esto nos hace la vida mucho más fácil a la hora de estampar en los proyectos para que nos quede más definido y en el sitio justo donde lo queremos. Bueno, vamos a ver cómo viene en la caja porque es un unboxing, la voy a sacar con vosotros. Vamos a ver qué trae, cómo se usa y un par de truquitos. Así que bueno, si lo queréis ver, ¡allá vamos! Como veis, todavía la tengo sin abrir porque estaba esperando para grabar el vídeo, así que bueno, vamos a quitarle el plástico y bueno os comento que me la he comprado porque vi una súper oferta en blitz y estaba a mitad de precio, así que no me pude resistir. Veis lo protegida que viene, la verdad es que es súper bien hecho porque ya sabéis que aunque esto sea bastante durito, pues si se le dan golpes y los transportistas no es que sean muy cuidadosos que digamos, pues así evitamos que le pase nada. Aunque muchas ya sabréis lo que es y para qué es, voy a hacer un pequeño resumen para los que no lo conozcan o bueno, por dar más información. Es una herramienta para estampar los sellos que nos permite estampar en el mismo sitio varias veces, por si no nos ha quedado una estampación perfecta. Es decir, nosotros para utilizar un sello, voy a coger por ejemplo este set de Gijima, pues para utilizar un sello normalmente necesitamos una base de metacrilato, sobre todo cuando estamos hablando de los sellos de fotopolímeros, que son conocidos como de sellos de silicona. Nosotros cogemos un sello, por ejemplo este que tiene mucha superficie oscura, que se estampará, digamos. Cogemos un trocito de cartulina y lo voy a estampar aquí mismo y una tinta. Vamos a darle y bueno, esta vez no lo voy a estampar bien queriendo para que veáis el porqué de esta herramienta. Entonces, yo estampo y como veis hay una parte que no se ha estampado bien, que como digo lo he hecho queriendo, aunque muchas veces nos pasa por las prisas o porque no presionamos bien, para estampar bien tenemos que hacer presión por todo el sello y si algunos son muy grandes o tienen detalles muy pequeños o a lo mejor un bordecito pues no se nos estampa bien. Así que ahora el problema sería volver a estamparlo encima justamente en el mismo sitio. Normalmente lo que pasaría es que lo intentamos pero no nos queda en el mismo sitio y se nos estropea. Y bueno aquí es un trozo de cartulina donde dices, bueno cojo otro y estampo otra vez. Pero si es en un proyecto en mitad de un álbum o algo que ya llevas un tiempo haciendo y que te ha costado mucho trabajo pues la verdad es que da rabia y que nos estropea y nos hace perder mucho tiempo. Entonces, de ahí la razón de esta herramienta, que es como he dicho creo, una herramienta de estampación. Esta está hecha por la marca Tonic Studio que es la misma de los nudos y Tim Holtz, que bueno ya lo conoceréis por las tres y demás. Trae esta base aquí, bueno base no, la tapadera, que es de este material así muy gordito como la base de metacrilato. Y lo bueno de la de Tim Holtz es que trae dos dos caras, ¿vale? Se le puede dar la vuelta. Pero eso lo veremos ahora. Primero vamos a ver el tamaño, que como veis es grandecito y además nos vienen las medidas en centímetros y en pulgadas. nos mide la regla que trae aquí hasta 21 centímetros y medio y para abajo o para arriba exactamente lo mismo. y aquí tenemos dos imágenes que son súper fuertes, como veis, para sujetar nuestro papel o la página o lo que queramos al fondo y no se nos mueve. Así que bueno, como veis, podemos usar un sello para estampar en el mismo sitio varias veces, tenemos sujeción, tenemos la tapadera, que como os he dicho, tiene para dos tipos de sellos, que si lo ponemos así en vertical, en 90 grados, pues la podemos sacar y colocarla según el sello que vayamos a utilizar. Yo ahora voy a usar este sello para demostraros lo fácil que es. Aunque bueno, sí lo voy a usar. Y este tipo de sellos, como he dicho, son de fotopolímeros y tenemos que usar el lado donde pone clear, que en inglés son clear stamps. Así que, yo recomiendo, para estampar colocamos el sello en el sitio donde queramos, de toda la tarjeta o el panel o la página del álbum, cerramos y ahora se nos queda ahí pegado. Aplicamos la tinta y como veis, en la parte de arriba le falta un poquito de tinta. Eso es para ahora poder probar la eficacia. Bien, estampamos y nos queda un poquito blanco por arriba. Así que, le volvemos a dar. Y además, esto también sirve para cuando un sello nos queda una tinta muy clarita y queremos darle un poco más de tono, un tono más oscuro, pues podemos estampar varias veces con el mismo color y se nos quedaría, pues, más oscuro, que es lo que buscábamos. ¿Veis? Ahora aquí estampo exactamente en el mismo sitio sin ningún problema y puedo volver a estampar todas las veces que necesite. Ahora veis la diferencia. Aquí queda súper bien definida y aquí, pues nos estampó una encima de otra en diferentes sitios y nos queda un poco bochurro. Bueno, también, como veis, pues se limpia perfectamente y despegamos el sello también, súper bien. Vamos a hacer otra prueba con otro sellito que también tiene mucho fondo para estampar. ¿No nos ha quedado bien estampado? No hay problema. Volvemos a estampar. Y ahora sí, como veis, nos queda perfecto. ¿Que queréis volver? ¿Que todavía nos ha quedado bien? Volvemos a estampar. ¿O queremos que sea todavía más oscuro, más nítido? Bueno, como veis, nos queda estupendamente la estampación. Bueno, lo hemos probado con los sellos de fotopolímero, los conocidos como de silicona. Ahora vamos a probar con los otros tipos, los que son de goma. O rubber stamps, también conocidos. Así que, cambiamos la placa, la volvemos a la otra posición, que nos ponga Ruben aquí, o rubber. Y aquí vemos que esta cara tiene como cuadraditos, y bueno, que no es totalmente lisa como la otra. Y ahora vamos a probar los otros sellos, que son los de goma o rubber, como lo queráis llamar. Y bueno, como veis, son más gorditos que los otros, que los de silicona o fotopolímero. ¿Veis? Bastante más gorditos. Por eso, la tapa tiene un espacio mayor que en el otro lado, que es para los de fotopolímero. Y bueno, la actuación sería exactamente la misma. Colocamos nuestro sello. Aplicamos la tinta. Este sello es uno de mis favoritos, creo que fue el primer sello que me compré. Y bueno, aparte de haberlo usado muchísimo, le tengo mucho cariño. Y bueno, estampamos. Y que no nos ha quedado perfecto, pues repetimos. Y como veis, mejora mucho la nitidez. Y lo mismo, podemos seguir aplicando capas hasta que estemos conformes con el resultado. Otra de las cosas que me convenció para comprarla, aparte del precio, y bueno, para quererla, es que tiene un tope, por estos dos laterales, para asegurarnos de que lo dejamos en un sitio, además de los imanes. Pero por los otros dos, no tiene tope, no tiene una línea que nos impida poner páginas más grandes, como de layout o demás. Y bueno, yo hago muchos layout y también álbumes, un grandecito, un poco menos grande. Pero la posibilidad de poder usar proyectos más grandes, también me gustó mucho. Hay otra en el mercado, que es la de We Are Memory Keepers, que también te da esta opción. Y la verdad es que a mí esto me gusta mucho también. Haríamos exactamente lo mismo. Donde quisiéramos estampar, ponemos el sello. Esperad que lo cambie, porque está puesto para los otros. Ahora, está para el clear, lo ponemos, le damos la tinta y estampamos. ¿Qué queréis ponerlo en una esquina de aquí? Pues, podemos girar el papel. Tenemos en cuenta que está al revés. Ponemos el sello tal cual lo queremos, que en este caso sería al revés. Ponemos los imanes para que no se nos mueva. Y lo mismo, estampamos. Todas las veces que nos haga falta. Ahora mismo no lo voy a hacer para no estropear esta cartulina. A raíz de este tipo de herramientas de estampación, que ya sabéis que tenemos varias, la Misty, la de We Are Memory Keepers, la también hay de diferentes marcas, ¿vale? Hay varias. Pues, también salieron sellos por capas. Tengo por aquí este, que es de We Are Memory Keepers. Y vamos a ver cómo se usan. Y como veis, vienen numerados, aunque otros no nos vienen numerados. Y se estampan, podemos estamparlo de diferentes colores, así nos da un efecto más bonito. Y bueno, vamos a probarlo. Vamos a estampar primero este. Voy a usar una tinta de color, para que se vean las diferentes estampaciones. Bueno, es más fácil así, en el lateral. Estampamos. Que no nos queda definida del todo. Repetimos. Cuando ya estemos conformes con el resultado, vamos a por la siguiente capa. Aquí tenemos dos opciones, que serían estampar la palabra Thanks, que es Gracias en inglés, o Hello. Yo voy a estampar el Thanks, porque ya lo tengo colocado. Y lo que tenemos que hacer es colocarlo exactamente donde queremos que que nos estampen. Cerramos para que se nos pegue a la tapa. Y le añadimos el color. Voy a usar el Selectito, para diferenciarlo del rosa. Y como veis, se ve perfectamente una capa, que es la primera capa, que es la rosa, y luego tenemos la azul. Y bueno, ya veis lo chulo que queda. Este sello solo lleva dos capitas, pero hay muchos que tienen bastantes más, tres, cuatro, o incluso cinco. y bueno, es súper útil para estampar con esta herramienta. También habréis visto que en los vídeos o en fotos de scraperas que tienen herramientas de estampación, que los imanes están decorados con washi-tay. Bien, esto no es solo por decoración, sino también por comodidad, porque yo ahora mismo tengo uñas, pero los imanes son muy fuertes, y a veces es muy difícil despegarlos. Entonces, si pones el imán en un washi-tay, y le dejas un extremo largo para poder agarrarlo, te facilita mucho el despegarlo. Si le ponemos el extremo bonito, pues mucho mejor. Mucho más fácil de agarrar y de cambiar de sitio. Otra de las técnicas que podemos utilizar y que nos facilita mucho esta tabla, esta herramienta, es estampar en diferentes colores creando degradado. Voy a usar este sellito de una frase, aunque podéis usar el que queráis. Y lo que voy a hacer, lo voy a echar hacia aquí, para que lo veáis bien, es coger estos dos colores, el amarillo y el naranja, y voy a estampar la parte de arriba en amarillo. y un poquito de la mitad de abajo. Un pedacito nada más. Estampamos. Uy, me equivocado y he estampado la de abajo, no pasa nada. Vale, he estampado la parte de abajo en amarillo. Si queréis que se quede más definido, pues volvemos a estampar. Bien, ya tenemos esa parte. Y ahora, voy a usar la tinta naranja, para la parte de arriba. Que se solape un poquito, con la parte que hemos estampado en amarillo. Que veis que no nos queda bien definido, pues repetimos. Y como veis, el efecto es chulísimo. Nos queda, un degradado muy chulo, de naranja, amarillo, o podemos hacerlo, en vez de usando solo dos colores, pues tres o cuatro, color de arcoiris, lo que queráis. Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya os he enseñado, como viene la caja, que tiene diferente posición, para los sellos de fotopolímero, y para los de goma. Como se cambia, que es levantándola, y poniéndola en ángulo de 90 grados. También los imanes, y el truquito para levantarlos, y colocarlos más fácilmente. Para que se utiliza, que es para poder estampar, varias veces en el mismo sitio, y tener mejor definición. El truquito de estampar en degradado. También, cómo usar los consellos de capa. Que tenemos, más, mucho espacio, para trabajar. No solo el tamaño de, 23 centímetros que trae, aunque la regla, mide 21, en grande, en grande digo, el tamaño, es de unos 23 centímetros, de la herramienta. Y, algo que no os he mencionado, es que por detrás, trae, esta alfombrilla, para que no se nos mueva, de la superficie. Una vez que la tenemos, colocada, no, tenemos que hacer, mucha, mucha fuerza, para que se mueva, es bastante estable. Y bueno, que lleva, la superficie de abajo, imantada, y que nos viene, con regla, tanto en centímetros, como en pulgadas. Y, pues esto es todo por hoy. Espero que, os haya gustado el vídeo, os haya servido, y que me haya explicado, bien, lo he intentado hacer, lo mejor posible. La verdad es que, la acabo de abrir, así que, por ahora, no la he usado, más que, para enseñaros, lo del vídeo. Pero ya, os iré diciendo, si, si estoy contenta, con ella, que, creo que sí, vamos. Y, y bueno, si queréis, más truquitos, o más cosas, con la, con la, esta platform, pues me lo dejáis, en los comentarios, y, y ya, hacemos otro vídeo. Y, ¡Hasta pronto!